Estaréis viendo esto un 10 de noviembre, o sea, hoy el canal cumple un añito. Llevo un par de meses sin grabar lo que más me gusta, un vlog largo, así que quería preparar uno como especial. No sé si veréis allí atrás el faro de ajo, pero vamos a empezar aquí una rutilla en bici para el vlog de hoy. Aquí vemos el faro de ajo de Cantabria. Mira, qué guapo está esto pintado, ¿eh? Aquí vemos el faro que lo pintó Okuda en 2021. Luego además lo que más me gusta es que mirad dónde estamos, chicos. Mirad la costa, qué bonito sitio. Bien de pájaros por aquí, ¿eh? Deberíamos volver a ir a acabarse en un día a grabar un vlog porque tengo el carnet de socio y lo he utilizado solo dos veces en todo el año. ¡Ay, qué bonito día, tío! También mirad el faro de estar en esta perspectiva, qué chulo está. Pues vamos a empezar entonces la ruta. Cuevas de agujerada. Ahí, para aquí, para la izquierda. ¿Para dónde hay que pasar? ¿Para aquí? A ver, un pie aquí. ¡Uy, tío, me caí, caí! Vamos a ver qué hay. ¡Ostras! Mira qué sitio, tío. Ala, espérate, me voy a acercar un poco más. Mira qué sitio más bonito. Ala, qué guapa está esta cueva formada. Esto está entero calado, supongo que porque cuando habrá marea alta, el agua llegará hasta aquí. O sea, deberá de ser esto impresionante. ¡Qué bonito! Ala, es que mirad dónde estoy. Dios, qué impresionante esto. Qué bonito, tío. Mira. Llegamos a la playa. Ni parada por el otro lado. Te mato. Ah, no, 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 esto no es lo que soy capaz yo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo creía que me moría ahí, ¿eh? Joder, aquí para hacer surf está la gente. Y tú pasa para el otro lado, ¿vale? Dios. ¿Qué tiene agua? ¿Eh? Sí, me he patinado, efectivamente. Esto es vida, papá. Es que esas zapatillas son unitas. ¡Buah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Chaval! ¿Veis el camino? Y yo voy por aquí para estar seguro, chavales. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, no tengo que mirar para abajo! ¡Dámela! ¡Vale! ¡A la puta! ¡Gracias! ¿Aquí te quedaste? Yo he mirado una ruta de Potan Bike. Y digo, ¡guau! Esto es para mirar más o menos por la costa. Por un caminito bueno. ¡Qué bueno mi pobre! O sea, venimos allí. Y vamos hacia allí. No vuelvo a buscar una ruta, tío. Este sitio impresiona. O sea, que esto esté literalmente al lado de la costa me impresiona. No, no. Como senderismo está hasta de puta madre. Pero con la bici que llevo no me hace ni puta gracia. Mira, al menos no podemos decir que no hemos vivido algo original. ¡Joder! Mira esto. Espérate. ¡Web! A partir de ahora tiene pinta de que todo va a ser más bonito. Ya no vamos a ir creo que por la costa. Porque si está esto, todo aquí. Todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Y ya estamos aquí. ¿Eh? ¿Qué? Tú, que aquí se salían del bosque en la ruta. Ahí vemos a ese cabrón que va con eléctrica. Pero yo me he bajado de la bici y ya no soy capaz de subirme. Por fin un camino fácil. ¡Hala, mira! Recién nacidillo. ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Son más cookies. Pone para la izquierda ruta y para la derecha camión de Santiago. Esto es esa casa. Y luego la vuelta es para aquí. Venimos y luego volvemos por aquí. Sí, y vamos por otro camino. Para la derecha. Aquí está la ermita abandonada. Ermita San Pantaleón, 1642. ¿Vamos? Estudiante de arquitectura. Este bordeado de granito. No estaba viendo a ver si queda alguna figura así. Pero por aquí fuera también no hay nada por aquí. ¡Ay, Dios! Cuidado. Me voy a bajar, ¿eh? Yo por la derecha y tú por la izquierda. Yo por aquí creo que no. No, por aquí no se puede pasar. No puedo más, no me dan las piernas. O sea, no puedo más. No puedo más, 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 no puedo más. ¿Qué? Voy Hola bonito No me dan pa' malas piernas Pensaba que el gemelo me iba a explotar Pero hemos llegado al objetivo Un bar Ya se terminó Ya la aventura de hoy ha quedado increíble Me lo he pasado, me lo he gozado He sufrido también Pues aquí hay clavos de la travesía No sé si os habrá gustado el vlog Yo solamente os pediría que le dices like O suscribieseis Y que se le deis de vuestra zona de confort Porque yo lo he vivido muy intensamente Y a través de una pantalla no sé cómo se vivirá Y sin lugar a dudas es una experiencia súper chula Y para mis zapatillas inolvidable